Somos unos pocos liberales y nos interesa que vengan más liberales a nuestro grupo y sobre todo, como decimos de broma, que vengan también gente joven, porque la gente joven las necesitamos aquí con nosotros porque estamos en España en un momento muy importante. En primer lugar, lo que siempre decimos, hablamos los liberales, es de este club, de las tres L's. Somos defensores y divulgadores de la libertad, la L de la ley y la tercera L de la lealtad a España. O sea, somos auténticos constitucionalistas y además presumimos de tener nuestras raíces en la Constitución Española de las Cortes de Cádiz, de la llamada en Constitución, en la Pepa, en 1812, que siempre intentamos recordarla, fue aquella en la cual el grupo de liberales españoles establecieron, aprobaron la primera Constitución en una situación de invasión por las tropas napoleónicas y en aquellas circunstancias se elaboró y se aprobó una Constitución en la cual se declaraba al rey como rey absoluto en un sentido crítico y lo que se quería era pasar a un Estado constitucional. De ahí la resistencia de Fernando VII ante la Constitución de Cádiz. Además, en aquella Constitución, pues el ciudadano español dejó de ser súbdito, por lo menos nominalmente, y pasó a ser ciudadano. Y ya, ya se veía que la división de poderes llegaba a España. Y entonces, a partir de ese momento, nutridos por las ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa, por los principios de libertad, igualdad y fraternidad, pues fueron desarrollándose, como todos sabemos, con tantos avatares en la historia de España, historia constitucional, historia política de España. Nosotros hablamos de la libertad siempre con un sentido de libertad única. Es decir, entendemos que es un poliedro con muchas caras, en donde existen desde la libertad religiosa, la libertad de la propiedad privada, libertad de la libertad, libertad de empresa, libertad de información, libertad de expresión, en fin, todo el conjunto de libertades, que la persona, que el individuo, sea el fundamento que nosotros, cada uno de nosotros le encuentre, como un prius, algo de la persona, algo previo a la ley, yus naturalista o racionalista en el sentido kantiano, pues ahí es donde encontramos nosotros el fundamento de la libertad. Y la convivencia, la convivencia en comunidad, pues nos exige la ley, la existencia de la ley, que tiene que ser una referencia que nos proteja a todos y que nos dé garantías, porque de otra forma sería imposible hacer uso de la libertad que, por ser personas, no reconocemos. Por eso el Estado de Derecho es vital para los liberales. Y la teoría de la división de poderes, pues es un concepto básico de primero de derecho, como yo digo, aunque ahora está ya puesto en debate todos los días en la prensa, en el Congreso, etc. Y simplemente nosotros entendemos que la división de poderes es básico para que sirva de freno de un poder ante otro. Y tengo tres frases de estos últimos debates del señor Sánchez allí para su investidura. Dice, no basta con la ley para resolver el conflicto político de Cataluña. No, no, claro, la ley, lo que hay que hacer es, no basta la ley, porque lo que hay que hacer es cumplir la ley. Y claro, si tú tienes que negociar y dialogar con alguien que no quiere cumplir la ley y que no la cumple, pues es que estamos hablando de unos momentos absolutamente distintos. Es decir, lo primero que hay que hacer es cumplir la ley. Y como decía Kennedy, cuando intervino, pues no sé qué estado, de Alabama me parece que fue, pues dijo que el gobernador podrá discutir la ley y criticar la ley, pero lo que no puede hacer es incumplirla. Entonces la ley hay que incumplirla y si usted quiere, pues la puede intentar cambiar. Es lo que hay que hacer. Luego hay otro artículo, otra frase que dice, la democracia está por encima de la ley. Vamos a ver, la ley nace precisamente de la democracia y si usted quiere cambiar la ley, pues tendrá que hacer uso del procedimiento legalmente establecido. O sea que es que estamos en un mundo en el cual se quiere desprestigiar la separación de poderes y hoy estamos viendo cómo se quiere desprestigiar al Consejo General de Poder Judicial, al Tribunal Supremo y a los jueces. Claro, nosotros, por los jueces, son nuestra garantía. Podemos no estar de acuerdo con la sentencia de los sediciosos, pero es el Tribunal Supremo, es el juzgado. No, han dictado la sentencia, entendieron que no había violencia, pues así lo han dicho. Lo que no nos ha gustado es que hagan una interpretación psicológica del ambiente, eso nos parece un poco absurdo. Y ahora tenemos el incidente de la Fiscalía. Bueno, no quiero extenderme más, lo único que quiero decir es que los liberales creemos en la libertad individual, que la libertad es un todo y que para el uso y ejercicio de la libertad necesitamos el Estado de Derecho. Y que en este momento el Estado de Derecho está siendo atacado por los nacionalismos, por los populismos, por los comunismos, que ya estos comunistas han fracasado, bueno, pues está siendo atacado. Y tenemos pues que los liberales están más despiertos que nunca. Pues hemos vuelto a primero de Derecho y por eso tenemos un catedrático que hoy seguro que nos va a dar una buena lección para revitalizar los conceptos y las ganas de defender la libertad y el Estado de Derecho. Muchas gracias por venir, Andrés, y ahora te va a presentar Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por haberme permitido presentar. Quiero presentar a Andrés Betancourt, porque realmente es una gran satisfacción poder presentar a un profesor con una brillante trayectoria, brillante trayectoria que no se encierra en el mundo universitario, sino que tiene una proyección importante en la sociedad, esa interacción, es una de las palabras que se vincula a la vida profesional y académica de Andrés Betancourt. Y para mí, personalmente, también, porque le conozco hace muchos años y además compartimos el origen, porque los dos somos canarios. Entonces, Andrés nace en Las Palmas de Gran Canaria, se forma en la Universidad de La Laguna, pero su trayectoria profesional ya se viene a desarrollar en Madrid. Su trayectoria profesional se vincula al mundo de la universidad, al mundo de la docencia, al mundo de la investigación, y tiene dos fases muy delimitadas y muy marcadas. Quizás podamos añadir una tercera. Las dos fases, con más intensidad, la tercera tiene gran influencia, menos intensidad en el tiempo. Se desarrolla la primera, como digo, en Madrid, en la Universidad Carlos III. La Universidad Carlos III le abre sus puertas, realiza su doctorado, doctorado que culmina con gran brillantez, porque no solo es un premio extraordinario, sino que además tiene un reconocimiento externo de la propia universidad, incluido en el premio del Centro de Estudios Constitucionales. Realmente es algo que no es habitual cuando se culmina un doctorado. Normalmente los doctorados culminan con un sobresaliente cum laude, ya el premio extraordinario deja de ser normal, y si ya hablamos de un premio de esa envergadura, pues verdaderamente entramos en el terreno de lo excepcional. Y esta es simplemente la primera tarjeta de presentación, el primer invite importante, la tesis doctoral de Andrés Betancourt, pero a su tesis doctoral le siguen muy importantes publicaciones, muy importantes investigaciones, una actividad docente importante, que ya se consolida y se desarrolla y culmina en estos momentos en otra universidad, en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, donde obtiene la cátedra, y donde imparte las enseñanzas propias de la disciplina del derecho administrativo. La tercera influencia que decía, yo hablaba de dos etapas, la etapa inicial, la etapa de consolidación, y una tercera etapa que era una etapa de influencia, más corta en el tiempo, pero yo creo que ha marcado mucho la trayectoria investigadora de Andrés Betancourt, que es la etapa norteamericana, es decir, la influencia de las universidades norteamericanas, en las que se ha formado también, y que le ha dado una visión anglosajona que adapta al sistema continental y que influye notablemente en sus líneas de investigación, porque hay dos temas fundamentales en la vida profesional de Andrés Betancourt. Uno primero, que es la formación, o sea, el sentido dogmático, para los que sean juristas, pues inmediatamente lo van a entender, es la doctrina propia del derecho administrativo, el acto administrativo, su tema de su tesis doctoral, verdaderamente son los fundamentos de la disciplina, pero inmediatamente evoluciona hacia dos sectores, que es, una de las características también de Andrés Betancourt, es el carácter precursor, porque quien en los años 90 se preocupaba de la acción medioambiental y de la regulación económica, hoy en día son dos temas que los tenemos constantemente en los medios de comunicación y son objeto de nuestra preocupación, pero al principio de los años 90 no era tan evidente, era una materia más etérea, una materia que venía a que vender. Como decía Andrés, proyecta su actividad no solo en el mundo universitario, sino que también en los medios informativos, el mundo y expansión, en estos dos medios tiene una columna, desde el año 2007 en expansión, en la que semanalmente nos va contando los avatares de la actividad. Andrés es un hombre que se define como un hombre de frontera, de frontera porque su actividad docente, su actividad universitaria, no se encapsula en lo que es estrictamente la torre de papel de la universidad, sino que abarca más frentes, abarca la economía, abarca la política, abarca la filosofía. Ese compromiso de expansión le lleva en un momento determinado a prestar apoyo, no a mezclarse o no a intervenir de manera activa en la vida política, pero sí a prestar un apoyo, que es fundamental, a un grupo político determinado, es el Grupo Partido Político de Ciudadanos, al que presta en el Congreso de los Diputados servicios como asesoría, el servicio de la asesoría política. Es un compromiso con la sociedad, no es una intervención en la política activa, pero sí un sentimiento, en un sentido amplio, de la concepción, de la intervención, en la vida pública, en lo público, que es el derecho administrativo, el derecho constitucional, son las dos grandes ramas del derecho que se ocupan de lo público, y una de las aplicaciones sería esa intervención. En cuanto a sus publicaciones, como digo, yo sí quiero destacar su preocupación por el derecho de la competencia, la formación anglosajona, pero tener una evocación en el mundo, una evocación hispana, porque tendemos a magnificar lo que viene del mundo anglosajona, y es verdad que el mundo de los negocios hoy en día no se comprende sin la concepción anglosajona, el derecho de la competencia, la Sherman Act viene de los Estados Unidos, el derecho anglosajona es el rey en el mundo de los negocios, pero tenemos que, no podemos olvidar, la escuela de pensamiento económico de la Universidad de Salamanca, el rey Tomás de Mercado, escribe en el siglo XVI un tratado sobre los monopolios, que es un precedente fundamental a la hora de entender estos terrenos que evidentemente nos vienen del mundo anglosajona. Andrés ha publicado no solo, como digo, desde la dogmática universitaria, sin asuntos concretos, porque le interesa la vida cotidiana, tiene publicaciones, en el caso Enron, por ejemplo, sobre el caso Enron, o por ejemplo, algo que nos afecta a todos diariamente, que es la situación pública de Uber. Yo sin más, porque no me voy a extender, simplemente recordar que tiene un blog también, es donde le pueden seguir, el blog Ecoregulación, pero dejando ya mis palabras, le cedo la palabra a la persona más interesante a la que ha convocado esta reunión, que es Andrés, y Andrés cuando quieras, señal, ¿qué más puedo decir? ¿A mí? De verdad, Santiago, que me emociona, y de verdad que darte la gracia es reducir un poco mi agradecimiento a la generosidad de tus palabras. De verdad que cuando te oía, a mí confieso que no me gustaba mucho mirar hacia atrás, es una cuestión de vocación personal, no me incomoda, ¿no? Pues, un poco intentando recordar, dar respuesta a esa pregunta de por qué soy liberal, y de verdad que confieso que yo comencé a ser liberal cuando sufrí las consecuencias de la intolerancia. Yo no soy un liberal un liberal académico, un liberal de libro, soy un liberal en lo práctico, y está asociado fundamentalmente cuando llegamos a vivir a Barcelona, cuando gané la cátedra en Barcelona hace 17 años, ¿no, Pati? 17 años, y no entendía por qué me pasaron determinadas cosas, por qué razón en mi universidad, pues, yo qué sé, pues, me han perjudicado todo lo que han podido y más, no me han permitido ni tan siquiera, pues, ofrecer a mis alumnos una asignatura optativa en el máster de Derecho, optativa, sobre la discrecionalidad, ni eso, el por qué razón me han perseguido con expedientes, la iniciación de expedientes disciplinarios, que gracias a mi buen amigo Juan, que está aquí, pues, me pudo ayudar a poderlo gestionar, e incluso no le hice caso y me di cuenta que al final él tenía razón. Soy un liberal, digamos, de, 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 ¿no? Cuando te encuentras con la intolerancia es cuando te das cuenta la, la relevancia, la importancia que tiene, que tiene la libertad y a partir de ahí, pues, vas definiendo tu propia vocación, tu propio camino, tu propia vocación política y tu propio compromiso con la sociedad a través de la publicación en el, en el diario Expansión, el que he publicado, ya, creo que he publicado unos 700, 800 artículos y ahora también en el diario, en el diario, en el diario El Mundo y luego mi compromiso con la sociedad a través del, del partido que, indudablemente en aquel momento y ahora también, pues, representa, pues, ese compromiso con la, con la libertad en, en unas condiciones más tan difíciles como es en Cataluña, como es el, el partido Ciudadanos que es donde, donde surgió. No soy, no soy, por tanto, un liberal de, de libro, no soy un liberal teórico aunque he leído, creo que he leído bastantes cosas pero con una, con una vocación sobre todo de reacción y de rechazo de lo que es la intolerancia que he sufrido, que he vivido y que he conocido. Hay un momento muy triste en mi vida que recuerdo aún hoy que se me parte el corazón como una madre tiene que escribir en el Parlamento Europeo todo lo que había sufrido ella y su hija de dos años dos años simplemente porque había pedido por favor que la 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 más cerquita se están oyendo bien ah, vale, perdón decía que uno de los momentos más todo duro el que viví recuerdo en el Parlamento Europeo cuando una madre Ana contaba lo que le había pasado a ella y sobre todo a su hija de dos años porque pidió por favor ya que su familia es castellano hablante el que por favor al menos el 25% de la docencia de las horas la lengua vehicular el 25% de la docencia sin partidismo en castellano el 25% ha sufrido de todo de scratch tuvo que sacar a los niños del colegio trasladarlo a un municipio de 30 kilómetros más lejos tuvo que cerrar su empresa su hija de dos años llegó llorando a su casa diciendo papá mamá por qué razón fulanita no quiere continuar siendo amiga por esto son situaciones durísimas que hacen que salvo que seas una persona sin corazón que no es mi caso soy felizmente casado quiero mis hijos y ellos me proyectan la afectividad que necesito para vivir tienes que ser un desalmado para que no se te parta el corazón cuando esa gente te cuenta esas cosas y eso en definitiva cuando ves sufrir la intolerancia ves la intolerancia cómo no te vas a convertir en un liberal tienes que ser un desalmado un interesado o en fin un hipócrita un cínico como pulula por aquel mundo lleno de cobardes que con tal de no perder ni un céntimo de su comodidad pues son capaces de mirar hacia otro lado cuando ves que la gente sufre es algo realmente dramático dramático recuerdo que cuando hace 10 años contaba estas cosas aquí en Madrid ¿verdad Patricia? nos encontramos con el muro de la incomprensión nadie aquí en Madrid entendía por qué razón habíamos nosotros elegido el camino de vuelta después del tercer año de haber vivido allí pues decidimos regresar simplemente por huyendo de la intolerancia no tanto el que yo pudiese sufrirla que la sigo sufriendo sino que al poder sufrir mi familia y a mis hijos y recuerdo que en la época de Jordi Puyol el hombre el español del año etcétera etcétera en donde convergencia era el partido de la estabilidad que contribuía etcétera etcétera hablar de esas cosas en Madrid pues suscitaba rechazo ahora tengo la inmensa fortuna como que ya no tengo que explicar por qué razón vivo en Madrid simplemente me remito a lo que se publica diariamente en la prensa por las razones que nosotros vivimos y sufrimos pues ahora ya son de están al cabo de la calle y esto es un elemento que compromete mi vida es decir yo he procurado que mi vida sea coherente con mis ideas con todas las consecuencias para lo bueno y por lo malo porque uno elige un determinado camino que bueno pues hace sufrir puede hacer sufrir a tu familia por eso mismo decidimos regresar aquí porque no quiero que mis hijos sufran como pasan a otros a otros que simplemente les pegan en las fiestas o algo así simplemente por ser hijo de quien son de quien son entonces lo he procurado y ese principio de mantenerme coherente mantener la coherencia con contradicciones indudablemente ahora pues vivo en la contradicción de asumir un puesto de responsabilidad como es la gestora de Ciudadanos lo he hecho cuando todo el mundo salta del barco pues yo he decidido dar el paso inverso cuando todo el mundo se va pues a mi nadie me invita a hacer lo contrario yo lo hago entiendo que que es el momento de consolidar intentar ayudar a consolidar un proyecto liberal con todas sus contradicciones etcétera pero claro en mi trayectoria me deja ser un poco un poco sorprendente pero también te da otra oportunidad de ver la política desde el otro lado y ciertamente la experiencia sobre todo esta semana las noticias publicadas estos días de verdad que se me ha partido el corazón por lo que significa de cómo se combina la traición la mendacidad con la mentira simplemente es decir cómo los periodistas son capaces de construir sobre la base de la traición de algunos pues historias rocambolescas que no se ajustan a la verdad pero claro como tienen el beneficio de que no puedes responderle porque tienes que cumplir una serie de errores con los compromisos que tienen pues pero es otra es otra cara otra cara de que tal vez es como un paréntesis no sé cuánto va a durar me imagino que será bien poco en mi trayectoria pero lo que les quería decir a ustedes que todo esto que ha contado Santiago que está muy bien y que se lo agradezco tal vez es producto de eso de un compromiso de un compromiso nacido sobre todo en los últimos años a partir de de mi cátedra en la Pumpefabra el compromiso de luchar contra la intolerancia contra el el fascismo el nacionalismo más descarnado y sobre todo la arrogancia infinita de que solo ellos porque se envuelven en su bandera son los que pueden marcar la vida al destino de la gente y que la gente no tenemos derecho ni a elegir nuestro camino eso al final te acaba marcando y en mi caso me ha conducido pues a a profesar estas ideas liberales que más que ideas liberales son ideas de la libertad y esto se conecta con algo que quería comentarles y que lo tenía lo tenía apuntado el 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 sanchismo no es más que un capítulo un episodio de la revolución mundial antiliberal tenemos que ser conscientes de de que el antiliberalismo en España se llama sanchismo en en Estados Unidos Trump en 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 Polonia en 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 Polonia y y seguimos sumando es decir hay una una pregunta muy interesante que se hace el magnífico eh politólogo eh que yo recomiendo un libro excelente se llama La luz que se apaga ha aparecido muy recientemente eh que es de Iván Kraste eh que es un un liberal un liberal búlgaro un liberal búlgaro que ha escrito con Holmes con Stephen Holmes un libro que es clarividente clarividente es un libro que recomiendo sobre todo para los los liberales porque eh se plantea una pregunta es decir ¿por qué razón eh la revuelta antiliberal surge en tantos países tan distintos del globo? ¿por qué razón? eh y una de las posibles respuestas que es la que él desarrolla es eh la respuesta la reacción a lo que él denomina el el imperativo de la imitación ¿no? es decir nos hemos creído incluso aquellos que profesamos la fe en la democracia en el estado democrático de derechos en la democracia liberal que es el único modelo posible y eh eso ha provocado el imperativo de la imitación y el el enfado es decir la gente no quiere que se le plantee o se defienda como se hace desde el año 1989 de que el uno la única manera posible de vivir es la de la democracia liberal Polonia Hungría los países del este eh la misma Rusia también China al final ese imperativo ha terminado convirtiéndose en una en una revuelta que se ha ido extendiendo por otros por otros lugares del mundo es curioso que en España una de las manifestaciones de esa revolución antiliberal es precisamente esa reacción que encabeza algunos partidos políticos como en el caso de Vox contra lo políticamente correcto eso lo políticamente correcto que a todos nos nos enfada el por qué razón tenemos que dar ciertas respuestas ciertas explicaciones ciertos tics ¿no? todos y todas y todas esas boberías que nos acaban cargando pues no es más que una manifestación de ese proceso es decir la reacción a por qué se nos está imponiendo el que tenemos que pensar y vivir de una determinada manera ¿no? eso tiene esta manifestación en el capítulo español y también tiene otra manifestación que es lo que en España es vivimos con toda crudeza con el sanchismo y que nos gusta o no vamos a tener que tragar con él durante mucho tiempo y el sanchismo como el el putinismo tiene como principal característica la demostración como ha hecho ayer ayer de que él y solo él es el poder y como él y solo es el poder hace lo que le da la gana como por ejemplo nombrar a la ex ministra fiscal general del estado ¿por qué lo hace? para provocar para demostrar que aquí mando yo y además demostrar que no hay alternativa o te gusta o te lo dragas o en fin una palabra que comienza por J y no jamón pues así de sencillo ¿no? es la demostración de la versión hispana del putinismo es la versión de aquí hago lo que me da la gana hago lo que me da la gana y seguiré haciéndolo porque no hay alternativa posible entonces esto va en el mismo paquete de esta la revuelta la revolución antiliberal que estamos sufriendo en todo el mundo que tiene su capítulo español encabezado por el populismo que en definitiva el populismo no es más que una mascarada en fin no es más que la conjura de los tontos para de la que se sirve el sanchismo para 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 prosperar que efectivamente el sanchismo como no conoce límites ni restricción moral legal de ningún tipo pues es capaz de por ejemplo pues intentar o ya pactar una una reunión con con un con con torra con torra que está condenado por desobediencia desobediencia a la junta electoral central de la que yo era miembro en aquella en aquella fecha que me costó dos querías criminales de puydemón los amigos me dicen que debo estar contento es decir que debería añadirlo a ese currículo del que ha hablado Santiago en un lugar destacado puydemón se ha querido dos veces contra contra mí una una querida colectiva contra toda la junta y otra individual en fin y ese cariño que me tiene puydemón se ha extendido a torra y que no desaprovecha ninguna circunstancia para manifestar ese cariño apasionado que siente por mí le tengo que reconocer que soy heterosexual por lo tanto no es mi tipo pero pero creo que no que no le que no le que no le basta es decir es un no creo que en su entendedera cerebrales mentales le cabe esa esa opción pero pero recuerdo y esa experiencia por la una de las querellas la segunda la individual fue porque yo efectivamente pues promoví encabecé pues el que la junta electoral central no permitiese a puydemón presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo tengo que decir que el tiempo me ha dado la razón lamentablemente yo intuía que una persona que consigue reúne un porcentaje importante de votos millones de votos va a ser muy difícil en gestionar esa situación sobre todo sobre todo en Europa había un elemento jurídico que era relevante que era la falsedad de su inscripción censal la junta si lo apreció pero lamentablemente el tribunal supremo no lo entendió no lo entendió si y estamos viendo lo que estamos viendo es decir en este minuto el señor Puigdemont tiene un un atril muy relevante para para despotricar contra la democracia española que a su juicio es en fin es equivalente a la turca él debe entender mucho de democracias a la turca evidentemente él es un gran experto porque sabe lo que significa y que es lo que hay que hacer él es un gran turco pero y eso me costó una una querella que recientemente ya ha sido definitivamente desestimada por la audiencia provincial recurrieron contra la desestimación inicial la inadmisión inicial por ejemplo la audiencia provincial de Madrid la ha inadmitido definitivamente por una sencilla razón es decir cómo usted va a acusar a dos miembros de la junta electoral central mi amigo Carlos y yo por por prevaricación por una resolución adoptada por todo el órgano eso vamos ni ni los estudiantes de primer derecho son capaces de entenderlo pero bueno en fin la inmensa ventaja que tiene que tiene el 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 estado de derecho en esta en esta pugna con la con Torra y los sesionistas es que sus asesores jurídicos en mayores detalles pues no precisamente se 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 caracterizan por su calidad en su asesoramiento entonces bueno pero de ahí que y esto se conecta con con la reflexión que quería presentarles en este momento que yo sinceramente cuando tuve la reunión con Carlos para organizar y el tema de esta de esta de esta charla hombre pensé lo del buen regulador buena regulación de haberse planteado hoy pues probablemente habríamos hablado yo que sé la modernidad de la división de poderes no no deja de ser sorprendente que tengamos que que volver a los clásicos precisamente llevado por esa por esa emoción pues yo tenía aquí había notado algunas ideas de de Locke que a mí me apasiona el segundo tratado del gobierno civil de de 1640 a mí de verdad que es un libro extraordinario es un libro extraordinario y tiene tal vez lo que a mí más me emociona ese libro es que es un libro un libro de de guerra es un libro de batalla es el libro que no se entienda que me quiero comparar con Locke en absoluto no soy tan pretencioso no soy tan pretencioso pero son esos tipos esos libros que que a uno le gustaría escribir en el sentido de que es un libro que combina la reflexión teórica pero al servicio de una de una batalla es decir no deja de ser Locke era había sufrido y era víctima de la de la intolerancia de la intolerancia religiosa y en su exilio de Holanda él escribió ese libro que ha sentado la base sin duda de lo que es el pensamiento liberal sobre todo lo que a la vertiente de configuración del estado del entendimiento del poder del papel del papel del poder del sentido de la libertad yo creo que eso es lo que hace que sea un libro que siga teniendo garra porque es un libro que va a la esencia de las cosas no nos habla de las construcciones académicas a las cuales los académicos estamos más entretenidos sino que nos habla de lo que es sufrir el exilio de lo que es sufrir la intolerancia y por lo tanto hablar de la libertad comenzando por la libertad propia Locke nos habla de su libertad de la reivindicación de su libertad y por lo tanto nos habla también de cuál es el papel de la ley y en ese contexto quería comentarle algunas ideas sobre la ley sobre la regulación y sobre los reguladores que tampoco me quiero exceder mucho Carlos no sé bueno media hora es tu compromiso vale ¿cuántos llevo? ¿qué hay perdido? 15 minutos ah vale perdón me emociono ya como estoy acostumbrado a dar clases de 4 horas yo esto de hablar media hora tengo que hacerlo con el freno de manos puestas de verdad Tribunal de Derechos Humanos diría algo exacto 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 sí porque cuando voy a Barcelona este martes di mis 4 horas seguidas de clase desde la 1 y media hasta la 5 y media y luego ya regreso a Madrid algunos dicen que corro mucho bueno en fin que corro mucho cuando termina la clase no sé y en algunas semanas tengo 4 horas el martes y 4 horas el jueves por tanto pero este jueves no va a tocar la semana que viene la semana que viene sí entonces lo que les quería plantear era algunas reflexiones sobre sobre el papel de la ley ¿no? la ley que para para Locke no era más que pues la ley consentida ¿no? la ley común la ley que establece prohibiciones pero en todo lo no prohibido pues se puede explayar se podía explayar la la libertad en una frase que a mí me gusta a mí me gusta mucho ¿no? que dice que una libertad para seguir los dictados de mi propia voluntad en todas esas cosas que no han sido prescritas por dicha norma ¿no? es curioso que esta reflexión de Locke esta consideración de Locke sobre la libertad insisto que el trabajo de Locke no no es el trabajo académico no es un trabajo teórico es el trabajo de una persona que sufre la intolerancia que está en el exilio y que elabora este libro como digamos panfleto lo que sería ahora más modernamente sería este panfleto de lucha para alimentar la revuelta liberal que acabaría con la gloriosa revolución en 1688 ¿no? con la salida ya de 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 Jacobo II el el monarca absolutista y y católico y la llegada de Guillermo de Orange y la firma del Bill of Rights y todo esto que es un documento que va a la esencia de las cosas de ahí que sea exactamente que sea moderno ¿no? porque nosotros últimamente nos perdemos en los detalles y eso tal vez es una crítica que tengo que asumir porque es muy muy académico una de las cosas que he aprendido escribiendo en prensa es que o vas al grano o no aguantas en un periódico si llevo más de 15 años escribiendo semanalmente en un periódico y casi 900 artículos 800 artículos y otros tantos mensuales en el mundo en el mundo es porque tienes que ir al grano la gente no se puede estar entreteniendo en moverías en cuestiones circunstanciales o elementos accesorios ¿no? y esto es la grandeza del libro de Locke y en general del libro de los clásicos tal vez los clásicos la gran diferencia con los modernos es que van a la esencia del problema es decir ¿cuál es el problema? ¿qué es? ¿el por qué del poder? es curioso que Locke se plantea se interroga de cuál es la razón del poder no se plantea la razón de la libertad la libertad es un componente de lo que él denomina el estado natural que no es más que una pura entelequia ¿no? no hay ese estado natural ese concepto de la digamos de la libertad negativa hoy resulta más más chocante porque precisamente la ampliación de la base democrática del estado lo cual es ciertamente maravilloso ciertamente maravilloso lo que ha provocado es que el poder utilice la ley como elemento o brazo para corregir determinados resultados de la sociedad de las mismas fuerzas de la sociedad que se consideran injustas y eso convierte la ley como el cenáculo de la arbitrariedad a esto se suma una tradición muy muy hispana nuestra política es una política muy muy leguleya también la experiencia desde el otro lado que he visto ayudando a ciudadanos en su grupo parlamentario en las proposiciones de ley etcétera etcétera que he podido hacer soy el autor de algunas de algunas de ellas te das cuenta que el político español entiende que se soluciona un problema por donde nadie se soluciona un problema por donde nadie lo cual claro para los juristas no deja de ser una auténtica imbecilidad como se soluciona un problema aprobando una ley si haces eso tienes dos problemas el problema de aprobarla y el segundo problema de hacerla cumplir es curioso que tal vez esto puede tener una explicación sociológica y es que si ustedes ven los que se sientan en el congreso de los diputados un grupo muy importante son funcionarios públicos muchos de ellos licenciados y muchísimos más licenciados en derecho entonces algunos y ahí como profesor puedo asumir la crítica han aprendido en las oculturas de derecho que basta con aprobar una norma y ya por arte de energía los problemas se solucionan lo cual es ya lo sabemos que es radicalmente falso insisto tenemos dos problemas uno para aprobarla la ley que sea la adecuada y segundo hacerla cumplir y este segundo problema incluso es muchísimo más difícil que el otro fíjense ustedes que el acuerdo este el acuerdo este de gobierno de coalición del PSOE con Podemos un documento que escribiendo en presa no me ha quedado más remedio que leerlo con grave daño a mi salud mental 45 páginas de una de un lenguaje una lengua que no soy capaz de calificarla como castellano pero bueno me he molestado lo cual ustedes pueden fácilmente criticarme de que afición tiene este hombre me he molestado en contar las leyes que pretenden aprobar leyes normas que pretenden aprobar pretenden aprobar en esas 45 páginas pretenden cuentan o prevén que van a aprobar 130 leyes 130 leyes digo bueno vale muy bien respuesta usted es idiota entre las normas que se incluyen como tengo la ventaja de haberme lo leído y creo que muy poca gente lo ha hecho incluyen en un acuerdo de gobierno del del estado las normas de protección de la pesca artesanal la pesca artesanal bueno en fin entiendo que sea un objeto de de preocupación de interés sobre todo en Madrid la competencia del estado la pesca artesanal no entiendo por qué probablemente un tío pariente o amigo ahí de los negociadores la pesca artesanal pero es que además se incluye por ejemplo aprobar una ley de bomberos una ley de bomberos bueno pero una ley de bomberos pero donde tiene tiene el estado la competencia para bueno pero queda igual es decir aquí lo que se trata es de rellenar 45 páginas para poder dar una suerte de solemnidad a lo que es la expresión más descarnada del sanchismo aquí hago lo que me da la gana punto final claro si hiciera eso le sobrarían nada 44 páginas simplemente una frase sanchismo hago lo que me da la gana pasa algo bueno ya lo dijo cuando fue debidamente interrogado con a propósito de la fiscal general del estado oiga no lo nombro yo y tal pero pero qué pasa no efectivamente no pasa nada claro que no pasa nada porque es el puro poder descarnado pero 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 claro en nuestra cultura hay que rodearlo de ciertas florituras por aquello de últimamente que se dice lo del relato el relato la historia la película de indios y vaqueros que nos cuentan y que a algunos se los se los uno le encanta oírlo porque le refuerza aquello de lo que ya están convencidos si da igual si digas lo que digas lo que hagas vas a tener a una 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 congregación de gente que te va a aplaudir porque porque ser de izquierda sigue sigue vendiendo pero claro yo lo que estoy diciendo aquí ante todos ustedes es la expresión quintessential de un facha soy un facha bueno en fin ya me lo han dicho es más si en Cataluña no te dicen facha es que que es raro no es que entre entre los amigos no te han llamado facha no que raro que raro es motivo de preocupación te tienen que llamar facha si no te llaman facha es que es que no existe no estás haciendo nada no no tienes que ser ¿cuántas veces te han llamado facha? bueno 10 veces va bien prosperas adecuadamente algún día conseguirá la matrícula de honor del fachismo vale pues en este contexto de sectarismo que se nos ha inducido cada vez más pues y si a tal efecto es necesario organizar un viaje turístico al cadáver de Franco pues se organiza y poco dentro de poco pues yo que sé el incerso de Franco yo que sé algo habrá que hacer para mantener vivo ese 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 guerra civilismo que 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 ha conducido a la tragedia de España durante tanto tanto tiempo ¿no? es decir eso es lo que a mí realmente en este momento más me 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 apena es decir después de haber vivido y visto y seguir sufriendo lo que es el el frentismo nacionalista en en Cataluña el sufrir el el frentismo populista en en Madrid es una sensación como de de agobio y la sensación de 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 que 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 país este que no es capaz de de aprender de su historia y como ese frentismo como pasó en la segunda república terminó laminando a la tercera España y ya sabemos lo que sucede cuando la tercera España es laminada eso nos conduce a una situación donde vamos a sufrir todos entonces el 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 la ley en que encaja todo eso porque la ley no es más que un instrumento de 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 acción al servicio del poder un un mecanismo de de la minación de la libertad negativa esa libertad en términos de de lo que te permite pues definir el camino de tu felicidad el tuyo de tu familia no no quieres hacer el mal a nadie pero simplemente que como nos pasaba a nosotros a mi mujer a Patricia y a mí queríamos ser responsables de la educación de nuestros hijos queríamos que nuestros tres hijos no no sufriesen las consecuencias de intolerancia como como Patricia y yo pues veíamos mi hijo Gabriel que hoy tiene cumplirá mañana no Patricia 26 años pues pues que cuando llegó a Cataluña tenía que aprenderse las 54 comarcas catalanas no en fin ahí demostró mi hijo el cariño que existe hacia sus padres porque eso de tener que aprender el catalán que tuvo profesora particular durante durante días y luego tener que aprender las 54 comarcas catalanas pues lo terrible del caso es que cuando regresamos a Madrid ¿verdad Pati? cuando regresamos a Madrid cuando volvieron al colegio del que se habían ido un colegio inglés tres años antes mi hijo Gabriel no superó el nivel de castellano lo que es trágico es que mi hijo Gabriel durante ¿cuántos? seis meses ¿no? tuvo que tener un profesor particular de castellano en Madrid porque no tenía el nivel ni adecuado para poder estar en un colegio en inglés esa es la tragedia esa es la tragedia que yo soy privilegiado que he podido sacar a mis hijos de esa tiranía pero los millones de personas que están ahí que no pueden no son tan privilegiados como nosotros la están la están viviendo todos los días y y una última referencia al papel del del regulador del regulador que está asociado a esto es decir ¿de qué sirve tener tener leyes incluso constitución leyes etcétera etcétera que garantizan estas cosas ¿de qué sirve que el tribunal supremo haya dicho mil millones de veces que se debe garantizar a todos los niños que la la el castellano es lengua a vincular al menos en el 25% de las horas lectivas la teoría que para poder ejercer un derecho tiene que pedirlo el padre no 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 es que mire usted es que todo el sistema precisamente porque es el sistema educativo de un único estado llamado llamada España por cierto una de las cosas que más le sorprende a mis estudiantes cuando le pregunto a mis estudiantes ¿cuáles son las tres primeras palabras que dice el artículo 1.1 de la constitución? para que ustedes vean el 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 cómo no hay el cómo se construye el adoctrinamiento en Cataluña no solo a base de de odiar a España eso es demasiado brusco demasiado chusco se construye solo a base de marginarla no existe por ejemplo a mis estudiantes le pregunto procuro preguntarles mucho hago muchos kilómetros en clase le pregunto ¿cuáles son las tres primeras palabras que se recoge la constitución artículo 1.1 de la constitución no me refiero al preámbulo no si lo del estado si lo del estado estado democrático no no ¿cuáles son las tres primeras palabras? que son tres palabras que son maravillosas maravillosas que dan sentido todo el texto constitucional leerlo España se constituye en estado en un estado democrático España se constituye en estado a ellos a ellos le han borrado la palabra España por arte de magia el estado se constituye pero ¿dónde? ¿cómo? ¿quién? entonces de nada sirve tener unas leyes constitución incluso sentencias judiciales como el tribunal supremo que ha dicho cientos de veces que los los niños que dramáticamente lo tienen que pedir y si lo pides ya queda retratado en todo caso de escrache un padre solicitó oiga por favor que tengo derecho al 25% por favor que mi hijo ha sufrido escraches en el instituto los padres de los hijos de los otros pues protestando contra él los hijos marginados etcétera etcétera y eso no se puede no se puede cumplir ¿por qué? porque la Generalitat de Cataluña y esto es un artículo que publiqué en la RAP sobre la potencia de inejecución que tiene la administración con ejemplo de estas sentencias judiciales del tribunal supremo y el tribunal PSJ de Cataluña por cierto que algunos de los colegas catalanes del Consejo de Regresión Generalista no me lo quería publicar porque decía que no era doctrinalmente adecuado como si me importase pero bueno el director que además es buen constitucionalista y pues buen colega en ese artículo que contaba la peripecia de que la Generalitat de Cataluña utiliza todos los mecanismos para que los padres que tienen atrevimiento de solicitarlo pues no puedan disfrutar de ese derecho que una sentencia judicial la reconoce porque por una sencilla razón lo recurre en todo y como lo recurre en todo pues el niño va creciendo y llega un determinado momento que sale de la vocación obligatoria y como sale de la vocación obligatoria ya no hay posibilidad ni derecho a reclamar que la ausencia la lengua de vehicular al menos de 15% o sea se encaje esta es la tragedia necesitamos unos aplicadores y como el papel del aplicador es crítico pues precisamente por eso el saintismo va a por él a por el que estamos viendo no es fruto del azar de la locura de la improvisación sino fruto de que lo estaba hablando con Carlos a la entrada no es que el saintismo sea enemigo de la justicia el saintismo es enemigo de la justicia que no es suya si la justicia es suya por supuesto es un es un parapeto maravilloso para hacer realidad su su arbitralidad más descarnada lo que pretende no es otra cosa que economizar el poder y volcarlo al servicio de su objetivo y el objetivo no es la izquierda no es el progresismo el objetivo es exclusivamente yo el poder esto me recuerda yo el supremo libro de Rora Pasto que inicia la tradición de los de los literatos de la literatura de de tiranos latinoamericanos y aquí indudablemente los 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 reguladores lo que se denomina en el ámbito económico los reguladores que indudablemente yo tenía en la cabeza estaba pensando en los reguladores económicos que ahora en este momento pues se inicia todo el proceso de la renovación pero yo creo que tenemos que tener una visión más macro aquí lo que se trata es todo aquel poder que ha de garantizar la efectividad del Estado de Derecho está siendo puesto en cuestión no solamente por el sanchismo sino puesto en cuestión por la revolución antiliberal que estamos viendo en el mundo no es no es no es distinto de lo que aquí se pretende hacer de lo que se ha vivido en Polonia o lo que se ha vivido en Uglía que son los dos únicos casos donde la Unión Europea ha activado el el mecanismo del artículo 5 ¿no? 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 Lo único supuesto de que es lo mismo es intentar controlar al Tribunal Supremo intentar controlar al Poder Judicial al grito de que son traidores a la patria ¿no? porque uno de los elementos tan característicos de la revolución anterior es la bandera yo creo que en ese acuerdo de oposición el que tiene una visión más más ideológicamente más consolidada indudablemente Iglesias que es más leído y Iglesias lo tiene claro que la batalla por el relato en España se dirime en la patria por eso en el artículo que publico esta semana pues es curioso que en el discurso de presentación que hizo Sánchez del gobierno pues repitió en unas creo que tenía unas 1400 palabras repitió más de 20 veces la palabra España 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 porque en España el sentido patriótico es algo que está muy presente en todos nosotros y lo que tienen que evitar es cómo gestionar la humillación cuando la humillación que sufrimos al ver a Uldemont sentado en el Parlamento Europeo la humillación que vamos a sufrir con el proceso de suplicatorio donde el proceso suplicatorio en el Parlamento Europeo a diferencia del nuestro es un es un proceso abierto donde hay comparecencia de expertos de testigos etc. y ya ustedes se pueden imaginar la dureza que va a significar para nosotros en que se presenta este testimonio por parte de víctimas de la violencia policial de la no sé qué diciendo por fin otro tipo de mentiras eso va a ser muy duro para nosotros y precisamente ellos ya están adelantando el cómo van a gestionar la humillación que se verá culminada con ese referéndum ese referéndum para Cataluña que solucione el conflicto político y que resuelva el futuro por lo tanto con esto ya finalizo en fin podría ya ya le digo a ustedes que yo mi timing son cuatro horas es algo que estoy acostumbrado pero no no quiero no quiero cansarles he tenido que cambiar ciertas cosas porque quería hablar lo que tengo escrito es una cosa distinta lo que he contado pero yo creo que me ha podido la emoción que me ha suscitado aquí mi buen amigo Santiago y ese recuerdo de por qué razón soy liberal y por qué razón especialmente estoy sentado aquí ya en el momento en el momento Enhorabuena por tu gramática e intervención. Enhorabuena por tu trabajo en el ámbito de los medios de comunicación, que yo creo que es muy importante. Enhorabuena porque ha lanzado un tema que está mucho de sí, que es Sánchez vs. Putin. Porque parece que es una analogía poco oportunísima. Y para evitar un poco esta tensión que han marcado con toda razón de ser, quería hacer toda la pregunta intelectual. Santiago ha citado el Pensamiento Económico Español. Y hace poco me sorprendió un libro titulado Escuela Española de Economía, que proviene una gran biblioteca de la ecoláctica. España es la parte del pensamiento económico-liberal, un pensamiento más sólido y más serio, mucho antes de ganar Smith. Esto es una tesis doctoral y me sorprendió que bajo el título Escuela Española de Economía, lo más importante del libro es una comparación de la obra de Locke con el pensamiento económico-español. Le voy a matar el libro porque es una cosa extraordinaria. Es tan extraordinario que el libro tiene fotocopias de las páginas de Locke copiadas literalmente del Pensamiento Económico Español mucho tiempo antes. De las 17 y 18 citaban un poco. Es impresionante el punta y pega de Locke con el Pensamiento Económico Español, que es el primer lugar del mundo donde se plantea filosóficamente la limitación del poder y es genial porque es un libro sobre yo iba leyendo, me pasamos a la responsabilidad y me sorprende porque es que no, que es el padre filosófico de pensamiento político moderno que en el tema de la sociedad resulta que la parte más grande se entera en su pensamiento tiene origen directo y literal del pensamiento escolástico de Salamanca de un siglo antes por lo menos pues se lo reconozco a mi ignoración no lo sabía yo que soy curiosísimo en ese tema pero me emociona lo curioso es que está escondido detrás de un título que ha abierto aquí para un carro que es Escuela Española de Economía tengo que hacer libros que se llaman así te lo voy a dar porque me parece que es interesantísimo que lo mires porque tú que eres un experto el loc que de golpe veas el loc digamos que pasajes de Salamanca así es como introducido mucho pero me quedo sorprendido la verdad que no desconocía pero usted no quiere intervenir una pequeña locura simplemente estas cosas vale la pena tomarlas porque son interesantes aunque sean curiosas o meras curiosidades aparentemente estos como buenos protestantes empiezan al primer autor en español que ven es al famoso obispo Las Casas claro el que se ve Las Casas y tiene un poco de sentido común se da cuenta de que lo que tienen las manos es basura otros no que tienen ahora de propaganda y gracias a eso entran en el estudio de algo más del autor y al entrar en algo más del autor nos encontramos con que Las Casas está citado en el debate constituyente norteamericano con esa definición del poder que tiene Locke que está tomada de Salamanca de que el poder viene de Dios al pueblo y lo entrega al gobernante no viene directamente de Dios todas las cosas que dicen gracias probablemente a la lectura de Las Casas que es tan nefasto en otro sentido abre la vía y luego el tema terrible de que Descartes Bolt Locke Spinoza Kant los que quieras no citan era gente muy a la vista el mundo empezaba con ellos y procuraban no citar a lo mejor hay otros un ratón pero no citaban a nadie muy interesante muy interesante pero hay un tema que la gente o las personas que seguimos la política más de cerca nos dejó muy preocupados en el anterior resultado electoral no el último sino el resultado de abril cuando vimos el partido que ha vivido tan de cerca y que sigue tan de cerca con una posibilidad de diputados que conformaban mayorías de gobierno con el PSOE para analizar el gobierno que tenemos y tantas cosas del sanchismo y sacaba los contrapoderes es el juego democrático hay que tener contrapoderes entonces tú que viviste tan de cerca fue posible el gobierno con Ciudadanos se hicieron propuestas se hizo todo lo posible para tener un gobierno y evitar el que hoy tenemos con resultados muy claros sin nacionalismo y sin el Podemos y el populismo donde se facilitaría con constitucionalistas un gobierno de mayorías lo deseamos mucha gente y nos quedamos un poco digamos frustrados por qué nos dieron pasos para evitar lo que ha pasado porque la segunda parte pues no ha llevado a la que estamos y quería un poco ver tu opinión que ha habido tan de cerca si nos puedes ilustrar por qué nos fuimos a ir gracias precisamente sobre esto de verdad también hemos hablado mucho Patricia y yo que Patricia sí que mi mujer Patricia Jiménez Vargas también es y ya sí que es militante activa y fundadora ciudadanos desde el primer minuto esto es un tema por lo tanto aclaración yo he dado el paso al frente ahora entrando en la gestora yo hasta hasta hace pocas semanas yo no tenía ningún cargo ciudadano yo me limitaba a aportar mi conocimiento mi ciudadano leal y ente y si ellos lo compraban bien y si no no pasa nada era una vinculación digamos de compromiso de poner mi conocimiento entonces yo no yo no he participado en ninguna decisión política no he tenido ni un cargo ni un estado ejecutiva ni un permanente ahora bien sí que lo pudo ver en el Congreso estaba ayudando al grupo parlamentario y lo que qué es lo que se pudo ver en el Congreso lo que yo pude ver en el Congreso y dicho con toda la la franqueza primero hubo una oportunidad de Rivera lo veía claro una oportunidad de desbancar al ADP a punto de conseguirse 50.000 55.000 puntos para conseguir esa situación él hizo una conversación no se va a pactar con el Partido Social él lo vivía como una palabra que él había dado que resulta sorprendente pero luego llega Sánchez y no es capaz de decirlo porque de hecho ahora que algo que le quita el sueño pues es algo que le produce placeres en fin inconfesables iba a decir otra cosa pero en fin claro, no entendemos bueno esos vaivenes pues pues no sé, a las personas de Palabras pues que sumo la mayoría pues irritan yo creo que ustedes como yo estos vaivenes a mí me irritan muchísimo al margen de las cosas de la política o sea, es algo que me molesta, me irritan lo personal son situaciones que detesto entonces es consciente que una persona es una persona de la Palabra, yo he dado esa Palabra la tengo que enterar El escenario va cambiando. El escenario va cambiando porque él, y en eso sí que fue testigo cuando él lo dijo, lo dijo mientras, en situación dramática, lo contó, lo contó públicamente. Él, a partir de ese momento, él sufrió unas presiones personales inhumanas, que sea el conciente de eso. Espero y deseo que todos aquellos que presionaron a Rivera hayan asumido la responsabilidad del monstruo que ha tenido. Porque la presión que ha sufrido Ciudadanos y que la ha abocado a Noticias Cañón, ha provocado que en este momento, en España, el frentismo se haya reductado. Como sabemos, como los bonos liberales, sabemos que el autócrata, el intervencionista, el planificador, se cree poseedor de una verdad superior y que puede realizarlo al margen de la libertad de la paz. ¿Qué es lo que ha creado? Ha creado un monstruo. Y, efectivamente, ese monstruo ha pasado por devorar, ilaminar y liquidar a Ciudadanos, que esa operación continúa en marcha. Continúa en marcha, con elementos también de lento. Esa es la tragedia y todo eso. Entonces, en un determinado momento, él sufre unas presiones brutales. Es un partido cesarista. Es un partido cesarista que va a cambiar, pero es un partido cesarista. O sea, a él y los demás, pero a él. Él asume toda la carga. En un determinado momento, pues, comienza a vislumbrarse que, oye, algo hay que hacer. Confieso que los asesores... Yo no participaba en esa reunión, pero sí que me lo han dicho. Los asesores le decían que había que impedir por todos los medios la repetición electoral. Había que repetirlo. Se lo dijeron mil millones de veces. Él estaba atrapado entre la palabra que había dado, las presiones que estaba sufriendo y también el convencimiento de que había que hacer algo. Y en un determinado momento se hizo algún tipo de movimiento de cesarista. Pero lo que no se ha contado es que para negociar un contrato, y ustedes lo saben perfectamente, tiene que haber dos partes. Tiene que haber dos partes. Pero es que la otra parte no compareció en ningún momento. Es más, el gran temor que se tenía era que, en un determinado momento, pudiese poner encima de la mesa el pacto que se firmó en el año 2016. ¿Quién va a poner encima de la mesa el pacto que se firmó en el año 2016? Y la situación habría sido insostenible. Porque Sánchez se compromete a cumplir el pacto que ya está suscrito. En virtud de que Rivera va a decir que ese pacto no lo va a cumplir. Pero si ya lo firmaba, ¿no? No hizo ninguna deuda porque el sanchismo tenía bien claro que, bueno, como da igual, pues vamos a las terceras elecciones, le endoso ese problema a cualquiera, y seguro que, como tiene un altísimo concepto de sí mismo, su capacidad intelectual es muy superior a todos los humanos, de ahí esa capacidad infinita que tiene de engañarnos a todos, según parece, pues repitamos las elecciones y voy a ser un Rajoy y voy a seguir mis 150, 150. Esa era esa línea. Es decir, lo que estamos viviendo es el resultado de la traición de mucha gente. Incluso aquellos que hoy se llevan las manos a la cabeza diciendo ¿Qué hemos hecho? Y espero y deseo que algunos de ellos estén reflexionando de qué es lo que hemos hecho. Porque lo que hemos hecho es alimentar el monstruo del frentismo y sabemos lo que eso significa. Ese frentismo está acabando, puede acabar por cada año. Para mí es una tragedia. Por eso he decidido dar el paso al frente y por eso ocupo un cargo. Por eso ocupo el cargo de la vocal secretaria de la directora. Perfectamente nadie me ha obligado a hacerlo. Perfectamente podía no haberlo hecho. Como me han tenido, me han tenido a decir todo el margen durante muchísimo tiempo, no tenía por qué hacerlo. Pero de verdad, la tragedia de España es cuando el frentismo se pone en marcha y liquida la mina la tercera España. Cuando eso se produce, sabemos que es el fin, la tragedia. Ustedes han leído el libro de Rey sobre la violencia en la retaguardia. ¿Cómo la retaguardia republicana? ¿Cómo desde agosto de 1936 hasta febrero de 1937 se desata en Guadalajara, que es lo que él documenta exhaustivamente, la violencia en los pueblos? ¿Pero por qué? ¿Pero qué es lo que te había hecho? Dame igual, era violencia descarnada, gratuita, injustificada, odios consolidados durante años, porque te había mirado mal, porque te había no sé qué, no sé qué. Una violencia brutal, brutal. O sea, eso que está perfectamente documentado, que ha pasado en España, que ha pasado en España, que ha pasado en otros pueblos, igualmente, y que no hay antídotos, que esto se pueda repetir, y que el único que hay se llama la tercera España, en la que estamos aquí presentes, los liberales, y que el ciudadano es lo que pretende representar. Bueno, todo eso se puede y se está viendo laminado porque unos y otros se están alimentando en una velocidad absolutamente espectacular. Es significativo que hoy Vox se ofrece a negociar el reparto de los órganos constitucionales, pero que estamos locos. Es decir, estamos hablando de que la única resistencia, la única trinchera que nos queda del Estado de Derecho, se llama el Poder Judicial, y hay unos que se prestan a negociar el reparto del Poder Judicial. Pero, es que, es lo que a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque es una cosa alimentar la otra. Entonces, en ese momento, y volviendo a la pregunta, se vio esa posibilidad, pero la otra parte comparece, no comparece, no tenía ningún interés. Es más, tenía, insisto, el botón nuclear de poner encima de la mesa, oiga, el acuerdo de 2016, es el sumo placentero del poder, hago lo que me da la gana, y no hay réplica, no hay réplica. El putinismo, lo que estamos viendo ahora, no, bueno, pues quiero, ya Putin está pensando en la situación después del 2024, y bueno, ¿qué me voy a convertir? Bueno, es el presidente del Consejo de Estado, que es ya indefinido y tal y cual, y de esa posición, pues sigo dirigiendo como el monarca ruso más longevo después de Stalin. Pues eso, no hay alternativa, hago lo que me da la gana, el poder absoluto, el poder descarnado. Esa es la manifestación de la revolución antiliberal, que es la que estamos sufriendo. Juan Irán. Muchas gracias, Andrés, por esta sentida intervención. Y yo, evidentemente, estoy preocupado, como tú y como todos, por reiteradas manifestaciones contra esa revolución antiliberal o iliberal, como ahora se está denominando. Sí. Y de hecho, lo que tenemos que ver es por qué se está produciendo y sobre todo qué consecuencias puede tener, porque la gran preocupación no es que vayan en contra de esas ideas, sino que va en contra del crecimiento y el bienestar de la sociedad, y ese es el asunto. Pero ¿cuáles son las razones? Yo creo que me gustaría que me contestases y qué prioridades tienes. Porque yo, evidentemente, sí que pienso que la crisis económica ha tenido muchísimo que ver, ha debilitado mucho a las crisis medias en todo el mundo, argumentando que era la crisis del capitalismo, el fracaso del capitalismo, cuando era todo lo contrario, era por la enorme presencia del público en la actividad ecológica. En segundo lugar, porque ante esa situación trágica para muchas personas, se buscan soluciones mágicas, y ese es el populismo del libro, ofrecer una solución mágica a corto plazo, que luego no va a funcionar bien detente, pero que te lleva al poder. Eso ha ocurrido siempre a lo largo de la historia y se ha vuelto a repetir. Por otro lado, hay un nuevo enemigo al que no somos capaces de seguir, que es China, por los avances tecnológicos, sobre todo en el 5G, que nos va a controlar. Por tanto, también hay que enfrentarse a China. Y luego, como tú ya decías, yo creo que Putin no solo pretende demostrar que es poderoso, lo que pretende es debilitar al mundo. Porque siempre Rusia ha tenido el miedo, el riesgo de que no vayan. ¿Y cómo puedes crear el telón de acero, etcétera? ¿Qué puedes hacer? Debilitar a tus potenciales enemigos. Y sin cuara duda, esa fabricación de noticias, pero sobre todo también, utilizar a los intelectuales que tradicionalmente han defendido el comunismo, sorprendentemente, bueno, pues yo creo que ese es otro factor. O sea, Putin, yo sí que entiendo que no es solo un acto de autoritarismo, sino que lo que pretende es debilitar a los países, y por tanto, hacerlos mucho más débiles de cara a un posible enfrentamiento. Vamos a ver, las causas de la revolución antiliberal. El que sea un fenómeno, el que sea un fenómeno que se produce en todo el mundo, es algo que no tiene que hacer. Tiene distintos rostros, distintos capítulos, pero es lo mismo. Se produce, se produce en Hungría, que es el que, Orban, Orban es el que apuña el término hoy de moda que es la democracia iliberal, ¿no? Kaczynski, Putin, se producen todos los movimientos populistas, coinciden con el Brexit, coinciden con Trump, etcétera. Toda una serie de movimientos que se producen en todo el mundo. Es decir, el mundo está enfadado. La gente está enfadada. La gente está enfadada. ¿Cuáles son los motivos del enfado? Pues muchos muy distintos, bien dice. Y luego hay otro elemento que es lo que Krasberg apunta, que es el que se les ha dicho que solo hay una determinada manera de... La tesis de este politólogo búlgaro es que Occidente gana la Guerra Fría y pierde la paz. Porque en un mundo bipolar del enfrentamiento del comunismo con la democracia liberal, indudablemente esa sensación de alternativa, esa sensación de que podíamos ganar, de que podíamos consolidar, que somos los mejores, porque podíamos mirarnos en el pejo del comunismo, permitió ganar la Guerra Fría, pero ese mundo unipolar a que se refiere Fukuyama, iniciado a partir de 1989, donde solo hay una manera de vivir y convivir, que es la democracia liberal, pues al final nos ha terminado debilitando. Porque eso ha provocado lo que denominan como la era del imperativo de limitación. Solo se puede vivir de esta determinada manera. Y eso lo que ha provocado es que cuando el modelo ha fallado, cuando la democracia ha fallado, ha fallado en desplegar la principal tarea que se le asocia al Estado, que es la de la seguridad. Es curioso que... A mí me gusta mucho la reflexión del filósofo J.L. Armstrong a propósito de la filosofía del lenguaje. El asociamiento jurídico ha de comenzar por la palabra, pero no debe de terminar por la palabra. Y eso se aplica a muchas cosas. Por ejemplo, en que nosotros hablamos, se habla de la seguridad social. Seguridad social. ¿Por qué seguridad social? No hablamos de servicios sociales o hablamos de... No, no. ¿Por qué seguimos hablando de seguridad social? ¿No? El término de seguridad. Es decir, el papel del Estado es dispensar seguridad, darnos protección. Cuando se vive una crisis tan brutal como la del 2007-2008, la gente se ha sentido desamparado. Y ese desamparo... ¿A qué se va a imputado? Se va a imputado a eso, a que los poderosos, los ricos, los políticos, el Estado, la democracia, pues solo protege a los ricos poderosos. Mientras que los demás lo estamos viviendo en el desamparo. Eso ha creado un profundísimo récord. Un profundísimo récord que es muy difícil de gestionar. Porque claro, antes podíamos decir, oye, aguántate porque la otra alternativa es infinitamente peor. Pero es que ahora no hay alternativa. No hay el comunismo. No, en el mundo bipolar podríamos decir, oye, es que imagínate lo que pasa en los países del Este, en los que estaban al otro lado del Terón. Ahora no lo hay. Ahora el sistema, la democracia se lo tiene que regar. Si eso se le suma, como pasa en otros países del Este, pues la que esa limitación ha venido impuesta. Porque para congraciarse e integrarse con la Unión Europea tenían que ser democracia y liberales, etc. Y eso ha supuesto pues acabar con sus propias tradiciones, etc. Pues se ha combinado con la defensa de las patrias. Es decir, lo que está viviendo ahora en este momento en Polonia a propósito respecto del cambio climático. El cambio climático para Polonia significa que tiene que cerrar todas las minas de carbón, tiene que cerrar todas sus centrales de combustión, etc. Es decir, es redefinir otro país. ¿Qué es lo que entiende la persona en su desamparo que se ve perjudicada por esa política? Que Europa es una porquería, que el cambio climático es una mentira que se inventa para destruirnos, que todo esto viene al hilo de la imposición de que esto de las libertades, no sé qué, para tener en parada. En fin, ese es el problema. Es que no hay alternativa. Entonces, los problemas de este momento, de la democracia, no pueden compararse con otros infinitamente que otros. El relato de la guerra fría lo teníamos muy sencillo. Oye, muy bien, tenemos los problemas. Tenemos paro, tenemos paro, tenemos paro. Pero imagínate, ¿qué es lo que pasa? Yo recuerdo en el instituto algo que me obnubilaba y que en aquella fecha, que tenía 16, 17 años, recuerdo en Canarias, que cuando nos defendían la superioridad de la sociedad comunista. Recuerdo gráficamente que un compañero me decía, fíjate todos si son tan listos que el planificador cubano que ha llegado a la conclusión de cuántos vasos de papel se han de consumir, se van a consumir en 50 años y ya no han producido. Ya han producido todos los vasos de papel que eran necesarios. Eso es inteligencia. Eso es inteligencia. Claro, yo recuerdo un chaval de 17 años que contaban a aquellos que decían, qué cosa más rara, ¿no? Qué cosa más rara, ¿no? Por supuesto que a los 4 o 5 años en los vasos de papel, no ha sido para nada y además era absolutamente mentira. Es como cuando oíamos la radio Moscú y hablaba de la limpieza de los ríos soviéticos. Claro, aquello era cuando sabíamos que era mentira. Pero eso es la réplica del malestar. La réplica del malestar es, oye, es que lo otro es infinitamente peor, pero es que ahora no hay réplica. Entonces, ¿la réplica cuál es? La que se nos está ofreciendo el populismo. El populismo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que yo voy a cargarme la política, lo políticamente correcto, el imperativo de imitación, voy a controlar a los poderosos y tal y cual, pero tienes que pagar un peaje. Es la libertad. Es la libertad. Para nosotros que lo valoramos, decimos, es un peaje inadmisible. Inadmisible porque yo no me voy a convertir en un mono que baja de un árbol, porque lo que me identifica a mí como humano es precisamente que soy un ser libre, o pretendo ser libre, ¿no? Entonces eso es de retrotraverme a la tribu o a tal como pretende el nacionalismo, porque la única vestimenta posible es la estelada, mira que fea la batera, ¿no? Pero es eso. Esa es la terrible. Eso es lo terrible. Entonces, el gran reto que tenemos los liberales es, uno, ofrecer una reforma de la democracia liberal, incluso asumiendo los errores que hemos cometido en nuestra arrogancia de entender que es tan bueno lo nuestro que ni es necesario defenderlo. El sanchismo no pone en el manifiesto que tenemos que defender lo que es necesario para nosotros, volviendo a lo que es necesario. Volviendo a lo que es necesario. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a darte un aplauso y... Gracias. 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 Gracias.